Te quitaré la ropa Voy a besar tu piel de una manera loca Botón por botón, te quitaré la ropa Voy a hacerte el amor un poco desalmado Como si fueras tú mi más grande pecado Y te desnudaré hasta fundirme en tu alma Tu cuerpo haré estremecerte y llevaré al placer Hasta que pierdas la calma Comenzaré por tu cuello Me tiraré por tu espalda Me encorreré tu cintura Amirando tu hermosura Cabeca entre tus piernas Y se llegará al punto Aquellas estrellas que en el espacio pierden su rumbo Venga No sé si fueras tú mi más grande pecado Y te desnudaré hasta que pierdas la calma Comenzaré por tu cuello Me tiraré por tu espalda Me encorreré tu cintura Admirando tu cintura Admirando tu hermosura Cabeca entre tus piernas Y se llegará al punto Donde aquellas estrellas que en el espacio pierden su rumbo Yo sé que cuando te toques Te llevaré a otro mundo